La espera terminó y la luz al final del túnel se ve cada vez más cercana, al menos para los habitantes de la capital del estado cuyo primer apellido comienza con la letra A, al aplicárseles este martes un total de 5 mil vacunas en los cuatro puntos instalados en el municipio de Aguascalientes. Será la próxima semana, una vez que lleguen a la entidad otras 14 mil vacunas, cuando se siga adelante con quienes tengan apellidos con la letra B y en un giro extraño también las letras X, Y y Z, según explica el superdelegado del gobierno federal en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez. Vamos a estar recibiendo embarques semana con semana, probablemente la próxima semana iniciemos con B estamos valorando si incluso lo hacemos saltear A y después Z, así para que nadie se siente excluida ni excluido. La próxima semana la información que tengo es que nos llegan ya otras 14 mil, entonces esto nos va a permitir agilizar la capital. Vamos a hablar así los mismos puntos porque hoy es el primer día, por lo que estoy viendo aquí en la universidad está muy bien el punto, vamos a ir a recorrer los demás para poder valorar qué puntos, pero la próxima semana probablemente iniciemos con B. ¿Cómo era de esperarse? Largas filas de personas mayores o de los hijos de estas que les apartaron el lugar se registraron a las afueras de los cuatro puntos designados, donde de última hora se tomó la decisión de repartir fichas a efecto de evitar que las personas pernoctaran en ese lugar. Porque había gente que venía desde las dos de la tarde ayer para ir, su intención era quedarse a dormir, entonces nosotros no podemos permitir o estar tan tranquilos sabiendo que hay adultos mayores en la interperie. Se adoptó por esta estrategia, decidí en su momento hacerlo para siempre y cuando garantizamos que sean de 60 en adelante, la gente respetó el orden alfabético y se repartió esta ficha para evitar este tipo de cuestiones. ¿Cuánto se repartieron anoche? Anoche repartimos alrededor de casi 1.500. ¿1.500 de las 5.000? De las 5.000, las demás se están repartiendo en estos momentos, pero era sobre todo para la gente que no se quedara ayer aquí. Hay adultos mayores que no podemos permitir que se queden a dormir. Entendemos la desesperación, por eso... Entre los abuelitos que este martes recibieron su dosis de vacuna Pfizer, el nerviosismo no dejó de hacerse presente, tanto por la emoción de ser por fin inoculados y contar con una protección contra el virus que ha tenido en jaque al mundo entero, como por la espera. Para romper esa tensión, los organizadores decidieron, como se ha hecho en la Ciudad de México, ponerles música y alguna que otra rutina física. De acuerdo a cifras oficiales, hasta el momento se han aplicado 60.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 en Aguascalientes, a igual número de adultos mayores y personal médico asignado a la primera línea de combate a la pandemia. Será hasta la próxima semana, cuando se complete el esquema de segunda dosis a las 40.000 personas que se aplicaron la misma en los municipios del interior de la entidad.